Dice una voz popular ¿Quién me presta una escalera Para subir al madero Para quitarle los clavos A Jesús en la salida O la salida al cantar Al Cristo de los gitanos Siempre con sangre en las manos Siempre por desenclavar Cantar del pueblo andaluz Que todas las primaveras Andan pidiendo escalera Para subir al cruz Cantar de la tierra mía Que echa flores Al Jesús de la agonía Que es la fe de mis mayores Hoy no eres tú mi cantar No puedo cantar ni quiero A ese Jesús del madero Si no era el que abrió en la mar Hoy no eres tú mi cantar No puedo cantar ni quiero A ese Jesús del madero Si no era el que anduvo en la mar O no eres tú mi cantar Cantar de la tierra mía Que echa flores Al Jesús del madero Al Jesús de la agonía Que es la fe de mis mayores Hoy no eres tú mi cantar No puedo cantar ni quiero A ese Jesús del madero Si no era el que anduvo en la mar Por eso mi cantar No puedo cantar ni quiero A ese Jesús del madero Si no era el que anduvo en la mar Por eso mi cantar ¡Gracias!